No me acaricies más Porque me das amor cuando te doy tristeza Llego la noche ya Y en la penumbra sufro por tus manos tiernas No llores mi vida Si lo haces también lloraré Que un hombre si llora Con ganas y por una mujer Ay mi vida Pronto un amor verdadero Como una flor sin espina Dame el perdón con tus besos Porque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Tenga mi calma y a mi quietud No le tengas más miedo al amor Música 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 Tienes miedo al amor Me oyes mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dice lo contrario Música De pronto tu boca me besa y no sabes por qué De pronto una rosa de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quieres Te dolerá aceptarlo Cuando me voy Me detienes No puede ya No puede ya Evitarlo La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Tenga mi calma y a mi quietud No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor Para los médicos Carlos Alfonso Quiñones Y Carlos Zectmini Trabajando por la salud Te encontré en el camino esperando muy triste Yo sé que no eres feliz Yo manché tu destino y te han visto llorando Y maldiciendo por mí Ay, me diste de tu cuerpo las primeras mieles De tu virginidad derroché tus pistilos Pero cobarde yo Que no pude brindarte calor Me declaro el infiel perdedor Y enemigo no más por amor Ay, me declaro cobarde un pedazo de hombre Que no valen nada, que no valen nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte Pero ya no estás, pero ya no estás Acuóloquese, transformando así se lejos Bendito aquel que llegó y te abrazó Y te brindo una vida por fin Bendito aquel que nunca lo dudó Y te brindo lo que no pedí Me declaro cobarde un pedazo de hombre Que no valen nada, que no valen nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte Pero ya no estás, pero ya no estás Para Santiago La bendición del pesanturo Fernández Para mi querido caro Adán Duñez José Nicolás Andrade Ay, me creí ser el rey de cristales con fama Yo no mismo se lo creé Me creí el masculón de los males piratas Y en plena orilla me ahogué Ay, me declaro culpable, yo fui tu desgracia Yo maté tu amor con un tiro de gracia Y tuve este valor Y ofrecerte una boda feliz De inventarme un funeral de amor Y en mi propio velorio reír Ay, me declaro cobarde un pedazo de hombre Que no valen nada, que no valen nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte Pero ya no estás, pero ya no estás Rafael Isaza y Gina Restre Bendito aquel que llegó y te abrazó Y te brindo una vida por ti Bendito aquel que nunca lo dudó Y te brindo lo que no te di Me declaro cobarde un pedazo de hombre Que no valen nada, que no valen nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte Pero ya no estás, pero ya no estás Me declaro cobarde un pedazo de hombre Que no valen nada, que no valen nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte Pero ya no estás José Alfonso González Ella no es una verdad, que no valen nada Y aunque he sido muy tarde he venido a buscarte Ay, la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Tengo una negra rebelde que le dan distintas furias Pero yo más la prefiero cuando besa con locura Ay, la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Para mi linda María Paula Y mi linda carta Oye, Alvarito, Álvaro Esmeriño Y Andrés Papón Oye, Pocobarro Me saluda a Luis Andalco Gonzalo Ay, la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Ay, la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Esa pante la rebelde Yo le trae una trampa Resultó que era celosa Pero ya no tengo cansa Ay, la negra dice que ella no me quiere Sé que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Ay, la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Y el doctor Rafael Nicolás Es de tercera Ay, la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Cuando se encuentra en mi negrita Cuando se encuentra en la cunda Me trata de vagabundo Y si le doy una tunda Se olvida del triste mundo Ay, la negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Y le deseamos una feliz navidad A mis queridos hijitos pequeños Juan Sebastián Y mi linda María Pabra Campanitas que va y repicando Navidad va y alegre cantando Ya me llegan los gratos recuerdos Del hogar bendito donde me crié Navidad, mis viejos queridos que no volví a ver Navidad, mis viejos del alma que no olvidaré Navidad que con dulces cantar Celebran las almas que saben amar Lo que triste es andar es la vida Por senda perdida dejó el hogar Sin tener una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad Navidad, mis viejos queridos que no volví a ver Navidad, mis viejos del alma que no olvidaré Navidad, mis viejos queridos que no volví a ver Y al que se se vuelva Oye, popogarro Si lo es Alberto Gonzalo Lo hizo bien Lo hará mejor Ay, la rumba es un son caliente y tropical Esta es un tabuerrón y vamos a bailar Para Valeria, José Antonio y Dios Ángela Rochero Ñate Ven, vamos a gozar en la rumba legal En Barranquilla es que llegó el carnaval Esta es la danza, es el carabato No, no, qué bonito, sí, el poroñazo Ay, no se vaya a olvidar de esta fiesta legal En Barranquilla es orgullo nacional Y aquí del carnaval yo lo quiero invitar Ayer me llega un par, vaya en el festival Y esta es la danza, juega el carabato No, no, qué bonito, sí, el poroñazo Y esta es la danza, ay, el carabato No, no, qué bonito, sí, el poroñazo Padre Leonardo, venga esa mano Ay, yo tengo un caballo que ya mancho vengo Yo tengo un caballo que ya mancho vengo Mi caballo es bueno, por eso yo no lo vendo Mi caballo es bueno, por eso yo no lo vendo Y vale mucha plata, por eso es que no hay como pagar Arrecho vengo, arrecho vengo Y quien no se ha visto en esta difícil Pero linda circunstancia El corre bastante, te lo recomiendo El corre bastante, te lo recomiendo Y no hay quien lo alcance a mí a remear, 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 yo vengo Y no hay quien lo alcance a mí a remear, 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 yo vengo Arrecho vengo, arrecho vengo Y yo también quiero decirle que yo también vengo De tal manera que me gusta el carnaval Oye Farid, quítate de ahí, que tú lleves ¿Tú lleves cómo? Lleves, y ahora con esa cosa también ¿Pero cuál? El clarinete Hijo de este No me acaricies más Porque me das amor cuando te doy tristeza Llego la noche ya Y en la penumbra sufro por tus manos tiernas No llores, mi vida Si lo haces también lloraré Que un hombre si llora Con ganas y por una mujer Pronto un amor verdadero Como una flor sin espina Dame el perdón con tus besos Porque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Tenga mi calma y a mi quietud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Tienes miedo al amor Me oyes mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dice lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabe por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quieres te dolerá aceptarlo Cuando me voy me detienes no puedes ya evitarlo La vecina más linda eres tu pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud No me hieras con tu ingratitud No me hieras con tu ingratitud No le tengas más miedo al amor Para los médicos Carlos Alfonso Piñones Y Carlos Zegnini Trabajando por la salud Te encontré en el camino esperando Muy triste Yo sé que no eres feliz Yo manché tu destino Y te han visto llorando Y maldiciendo por mí Ay me diste de tu cuerpo Las primeras mieles De tu virginidad Derroché tus pistilos Pero cobarde yo Que no pude brindarte calor Me declaro el infiel perdedor Y enemigo no más por amor Ay me declaro cobarde Un pedazo de hombre Que no valenda Que no valenda Y aunque he sido muy tarde He venido a buscarte Pero ya no estás Pero ya no estás Jacobo que se transformando Así se lejo Bendito aquel Que llegó y te abrazó Y te brindó una vida por mí Bendito aquel Que nunca lo dudó Y te brindó lo que no pedí Me declaro cobarde Un pedazo de hombre Que no vale nada Que no vale nada Y aunque he sido muy tarde He venido a buscarte Pero ya no estás Pero ya no estás Para Santiago La bendición de Andrés Arturo Fernández Para mi querido José Nicolás José Nicolás Andrade La bendición de Andrés Arturo Fernández Yo no mismo se lo creí Me creí el más colón De los males piratas Y en plena orilla me ahogué Ay me declaro culpable Yo fui tu desgracia Yo maté tu amor Con un tiro de gracia Y tuve el valor Y tuve el valor Que ofrecerte una boda feliz De inventarme un funeral de amor Y en mi propio velorio reír Ay me declaro cobarde Un pedazo de hombre Que no vale nada Que no vale nada Y aunque he sido muy tarde He venido a buscarte Pero ya no estás Pero ya no estás Rafael Izaza Y Gina Restre Bendito aquel Que llegó y te abrazó Y te brindo una vida por ti Bendito aquel Que nunca lo dudó Y te brindo lo que no te di Me declaro cobarde Un pedazo de hombre Que no vale nada Que no vale nada Y aunque he sido muy tarde He venido a buscarte Pero ya no estás Pero ya no estás Me declaro cobarde Un pedazo de hombre Que no vale nada Que no vale nada Y aunque he sido muy tarde He venido a buscarte Pero ya no estás José Alfonso González Me declaro o no estás Que no vale nada Ay, la negra dice que ya no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Tengo una negra rebelde que le dan distinta furia Pero yo más la prefiero cuando besa con locura Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Para mi linda María Paula, mi linda carta Oye, Alvarito, Álvaro Esmeriño Y Andrés Pabón Oye, Pocobarro Me saluda a Luis Andrés Pobuzano Nuestro contenido convertador Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Esa panderá reverde Yo le trabe una trampa Resultó que era celosa Pero ya no tengo cansa Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Y el doctor Rafael Nicolásma es de tercera Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Cuando se encuentra iracunda Me trata de vagabundo Y si le doy una tunda Se olvida del fin de mundo Ay, la negra dice que ella no te quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Y le deseamos una feliz navidad A mis queridos hijitos pequeños Juan Sebastián Y mi linda María Pabra Campanitas que va ir repicando Navidad va y alegre cantando Ya me llegan los gratos recuerdos Del hogar bendito donde me crié Navidad, mis viejos queridos que no volví a ver Navidad, mis viejos del alma que no olvidaré Navidad que con dulces cantar Celebran las almas que saben amar Lo que triste es andar en la vida Por senda perdida dejó el hogar Sin tener una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad Navidad, mis viejos queridos que no volví a ver Navidad, mis viejos del alma que no olvidaré Navidad, mis viejos queridos que no volví a ver Y antes se juega Oye Popogarro Si Luis Alberto Gonzalo lo hizo bien Lo hará mejor Ay la rumba es un son caliente y tropical Vete a su tabuerrón y vamos a bailar Para Valeria, José Antonio y Dios Ángel Arrochero Ven vamos a gozar en la rumba legal En Barranquilla es que llegó el carnaval Y esta es la danza, es el carabato Ay no se vaya a olvidar de esta fiesta legal En Barranquilla es orgullo nacional Y aquí del carnaval yo lo quiero invitar Allá en Barranquilla es un par Vaya en el festival Y esta es la danza, es el carabato No, no, qué bonito Sí, el soroñazo Y esta es la danza, es el carabato No, no, qué bonito Sí, el soroñazo Padre Leonardo Venga esa mano Ay yo tengo un caballo Que ya mancho vengo Yo tengo un caballo Que ya mancho vengo Mi caballo es bueno Por eso yo no lo vendo Mi caballo es bueno Por eso yo no lo vendo Y vale mucha plata Por eso es que no hay como pagar Arrecho vengo Arrecho vengo Y quien no se ha visto en esta difícil Pero linda circunstancia El corre bastante Te lo recomiendo El corre bastante Te lo recomiendo Y no hay quien lo alcance A me arre, me arre, me arrecho vengo Y no hay quien lo alcance A me arre, me arre, me arre, me arrecho vengo Arrecho vengo Arrecho vengo Y yo también Quiero decirle que yo también vengo De tal manera que me gusta el carnaval Oye Farid, quítate de ahí Que tú lleves ¿Lleves cómo? Lleves Y ahora con esa cosa también Pero guay Ay, clarinete Hijo tete ¿Lleves Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.